Los pies, les hablamos ahora de danza, algo de lo que saben mucho nuestros siguientes protagonistas. Es probable que les conozcan o les hayan visto bailar si alguna vez han pasado por el pasaje de la luna en el barrio Pamplones de San Juan. Es allí donde ensayan y pasan tardes enteras perfeccionando su baile. Es uno de los grupos más veteranos de breakdance de la capital y hoy les vamos a mostrar su indudable talento. Vengan a conocer a los team rockers. Navarra, tu reino gourmet. Cae la tarde en Iruña y cuando casi todo el mundo se mete en casa, ellos salen a la calle. Es lo que tenemos de tiempo libre, básicamente. Puff, en casa los comienzos no les gustaba mucho. Si tuviera yo cinco horas toda la tarde libre, aquí que me pegaría toda la tarde, ¿sabes? Es como comer. Una manza urbana, ¿no? Una forma de vida realmente. Los abuelos, eso no, hijo. Haz otros bailes, dedícate al baile de salón, al break, eso no, que te vas a romper el cuello. Para mí el biboying es una manera de superarme a mí mismo. ¿Lo queréis? Dale duro. Hay muchos días que tu mente quiere pero tu cuerpo no te sigue. No os queméis, ¿eh, chavales? No os queméis. Es como una tradición, como un sitio insignia para nosotros donde venimos a entrenar. El break dance aquí, en este mismo suelo, es donde llegó aquí a Pamplona. Nadie lo limpia ni nada, así que a veces toca pasar un poco lo que es la fregona, sobre todo para que no resbale. Los Team Rockers son un conjunto de cano en nuestras calles. Creo que estamos cerca del décimo aniversario ya. Nosotros entramos más tarde en el grupo de lo que es Team Rockers. Yo, por ejemplo, llevo 12 años, soy el más veterano junto con otro compañero. Cuando empezaron no tenían internet, no tenían vídeos. Entonces bailaban de lo que veían en la calle, lo poco que veían. Sin embargo, las nuevas generaciones tienen una facilidad para captar información tremenda y se hace todo, digamos, no más fácil porque al final hay que bailar. Encima ahora el break está en auge, ¿no? Yo creo que con todas las modas que van viniendo y eso, hacen que la gente se anime más a bailar. Entonces yo creo que no decae nunca. Hay cosas que antes eran impensables a hacer. Esto cada año va a más. Y hay gente que con solo un año de práctica hace cosas que yo no hago porque cuando empecé no existían. Tú puedes tener infinidad de pasos, movimientos, pero si no conoces la música... No serás bueno. Siempre estás luchando por algo más. Nunca bailas y te quedas ya tranquilo, no, no. Siempre te vas proponiendo metas y siempre a luchar a conseguir lo que te propones. Es emocionante poder bailar y que la gente te vea, ¿no? Cómo pasa la gente por aquí, se te queda mirando y también muestras un poco lo que haces a la gente. Día de danza nosotros nos vemos un poco más de escuela de danza, de ballet, un poco... Algo que no va del todo con nosotros, pero que a su vez, bueno, todo lo que sea danza al final es positivo y nosotros siempre queremos estar en ello. A la gente yo creo que le gusta. Es un espectáculo bonito de ver, ¿no? Y oye, aquí nos van a tener. Que nos vean cuando quieran. Y vamos, 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 que siempre te va.